En el País Vasco, en pleno año 2000, Bajo la falsa y humilde apariencia de inofensivas academias de enseñanza de esa jerga infrahumana, conocida como el vascuense, existen unos centros de formación ideológica y militar cuyos objetivos declarados son la subversión del orden constitucional, el exterminio de los españoles y la creación de la imaginaria nación eluscalerriaca. Estos centros, conocidos como Vasco Teguis, están controlados por el Comando Operativo Central del Nacionalismo Vasco Violento Excluyente, que dirige a sus alumnos con mano firme y dura, a fuego y sangre, cual llena voraz entre los despojos sanguinolientos de unos lindos cervatillos. En este documento estremecedor vamos a comprobar cómo es la vida un día cualquiera en uno de estos centros del terror bajo la batuta de AEK, iniciales de Activismo A, Exterminio A y Caos. ¡Suscríbete al canal! El truculento mundo de AEK, Euskaltegui Lurrícara Eta, mi suei, ni, ni, per, ni, Mikel, ni suei, jon, jon, gorka, ni suei, eman izango bagen izkizuete lakoan. Eta, eta, eta. Eta, eta, eta gu понравio. Eta suele, gorka. Gora, gora. Eta, eta, bai, bai. Jon, eta, jon, Mikel, niri eman izan ba... Gurende kanoa. Basenikasketu alakoan Es, es, hori da nornorinoiz Nornorinoiz es da gu baldintzatiboa Ah, hori da Baldineta bageneuskan ezuela Gui, higo ba Higo txunboa Higo txunboa Bagiñako Bagiñaketea Bagiñakete lagukete Es, es, John Mikel, es Hori nori nola Hori, es, es dugu nori Mola Nor, 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 gure neuke Gu Hori da Ura, ura, gura, gura Ura gu, gura dot Gura dot Gura doski negan Zatopek, nixuri Zatopek Zaratustra, Zaratustra Ondo, ondo gaeski Hori da, hori da John Mikel Zara, zara da, denda, tustra Zaratu, dun, denda Eta preteritoan Nola izango Litzaizkiguke Nete Nete Ni, mi, 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 kenta Luisekin Juteko azmoxine Ez ¿Ezmoxine edekin? Ezmoxine, ezmoxine Ezmoxine, ezmoxine, ezmoxine Ezmoxine, ezmoxine Ezmoxine, ezmoxine Ezmoxine, ezmoxine Irekhin Ezmoxine Ezmoxine Baneuke, baneuke Alako pitilínea Zartuizkiguke pincho 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 de tortilla pincho 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 de jamón y si no hay tortilla vodka con limón bbc cero 公 bbc bbc oitarta akuan bay bay saturate apale ¿Ni es de Uler Tuko? ¡Eta ni tampoco! ¡Eta su, eta su! ¡Dani tampoco! ¡Dani tampoco! ¡Eta su, Joseba, Joseba Olaindía! ¡Joseba, Joseba Regi! ¡Joseba Olaindía! ¡Eta John Mikel, egin behar dozue, traduzio a! ¡Ni naiz primo segundo de Mario Olaindía! ¡Vai, vai, vai! ¡Vigarren Primoa! ¡Vai, vai! ¡No la esatenda Euskara, John Mikel! ¡Euskara y Euskara es lo mismo! ¡Vai, da, vai, da! ¡Ah! ¡Los policías han entrado en el bar! ¡Eh, policía Barreto han... ¡Eh, eh, 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 Sartudira! ¡Es, John Mikel, es! ¡Oso Gaisqui! ¡Oso Gaisqui! ¡A ver! ¡Joseba! ¡Kontus! ¡Kontus! ¡Po-lisi! ¡Tabernan! ¡Kontus y Billy! ¡Oso Gaisqui! ¡Joseba! ¡Ta! ¡Susara Blandoa! ¡Blandoa Sarasu! ¡A ver! ¡A, ande, egin! ¡Kontus! ¡Como el Turroya! ¡Turroya! ¡Turroyaanles! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A ver! ¡John Carla! ¡No la es atenda vascoan! ¡Los policías han entrado en el bar! ¡Kontus y Billy! ¡Chakurrak! ¡Baretto han! ¡Sartu dute! ¡Ori da! ¡Chakurrak! ¡Ondo declina todo su! ¡Ondo! ¡Veste bat! Si te cogiese, te pegaría dos tiros en la nuca. ¡No la esango lisa te queori! ¡A ver! ¡Sus! ¡Sus! ¡Pichatu nungure atequean! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiro bat! ¡Ode dobi! ¡Es! 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 ¡Sus eres blando a Sara! ¡A ver! ¡Sus! ¡Susri! ¡Susri! ¡Nuca! ¡Eee! ¡Polvora! ¡Polvora usain txen! ¡Hori da! ¡Hori da! ¡Hori da! ¡Hori da! ¡Hori da osondo! ¡Joseo Andoni! ¡Bai! ¡Beste bat! ¡A ver! ¡Ekarri asko! ¡Mikel! ¡Ekarri asko maizu! ¡A ver! ¡Mikel Antsa! ¡Pegar! ¡Iumo! ¡Hasta ganar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pegatu! ¡Eta humoa! ¡Eee! ¡Eta humorea! ¡Humorea! ¡Humorea! ¡Ira basi! ¡Ira basi! ¡Ira basi! ¡Eee! ¡Susara ere pizcal penubbe coa! ¡Bueno! ¡Es! ¡Ex! ¡Es! 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 Eh, Joseba, Joseba Eguíbar. ¡Ay, ni naiz! Orida, ni naiz. Ni naiz. No haes hacer nada pegar y humo hasta ganar. Eh, jota que irá vaciarte. Por segundo, Joseba Eguíbar, su será majoa, eh. Majoa, esta jatorra. Esta jatorra. Jatorra, no soy yo. Esta bukacheco, eh... ¡Juantorra, Juantorra! A ver, a ver, Orain, su, Carlos, fuego y llama. Derecho en la lucha. Eh, su, su, etadeitu, su, etadeitu, eh... Seguro duchan, duchan. Su, etadeitu, su, 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 eh... Duchan, eh, en... En la ducha, duchan. En, en duchan. Es, su, se. Su, sara, bacharre, coa, piscabat. Su, es, sara. A ver, a ver, Valentín, Valentín. Vai, vai. A ver, la sarte jauna. Neu nauka, neu nauka. Fuego y llama. Derecho en la lucha. Llama de, 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 de su a artu. ¡Ah, furgoneta! 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 Fuego y llama. Derecho en la lucha. Su, tagar, eh, cale borroca, erri borroca, eh, gora. ¡Órida! ¡Órida! ¡Hondo, hondo, hondo, hondo! ¡Oso, hondo! ¡Horre la bai! ¡Vegira tuyo, se va a ser hondo! ¡Oso, hondo, gabilondo! ¿Pasamos al curso? O, eh, no. Es. ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, cha! 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 ¡Hurra, cha! ¡Hurra, cha! ¡Hurra, cha! ¿Quién eres? ¡Eh... ¡Peillo! ¡Peixoto! ¡Peixoto! ¡Vay! Oye, eh... te llamo de... 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 de Copula, eh. Te llamo de... de arriba, eh, de... de Gerencia, eh. Sí, sí. Oye, que... que el mes pasado está... en todavía sin pagar, eh. Es que... va de aquí su. La gente... que no paga la cuota a tiempo y... claro, y... siempre hay pa' juntar una chapuza a otra y... Es que hoy no tenemos dinero, Braim. Va, Ibaño... hay que presentar cuentas, eh. Yo a mí de... 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 yo cuando llego allí tengo que presentar papeles también, eh. Ni presenta tu vea actitud. Entonces, claro, yo ahora que cojo y les digo a los demás, eh. A todos los demás de Gerencia. Que, que, que... que no... esto que la gente no... de Indu. Eh. Yo creo que... yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Pasa, pasa. Que claro, tú, tú, tú... a mí... tú, a Neri, contá tu código de sus cuentos, eh. Y claro, yo ahora luego tengo que decir a ellos que... lo mismo. Verdiña. No, no, no. Es que siempre andamos igual. Joder, pichoto, coño, la hostia. Cago en Dios. Joder, esto no es así. ¡Hostia! Nos han pintado en la fachada una chica grande así. Y nos han cobrado una pasta... los de maceta. Pero, pero... no hay... había goteras. Había goteras, hemos tenido que pagar alicata... Vaya, 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 es que... La gente no compra pegatinas ya en los pares. La gente no compra pegatinas ya en los pares. La gente no compra pegatinas ya en los pares. Y yo no me puedo presentar eso, hombre. Un poco seriedad a la hostia. Joder. Pues es que... Tenemos una partida de brownies pa' pagar. Cago en Dios. ¿Y qué hacemos ahora? Seguen o... Es que está un cagú. Está un cagú dirurica. Joder, está un cagú este caro. En bronca me voy a comer yo. Siempre yo en medio. Ni en... Ni en... Ni en... Ni en... Ni en... No, no, no. No hay solución. Pues algo habrá que hacer. Vas a sacar dinero. Que no te... Que no te... Que ya yo te entiendo a ti. No, no, no. Tú me entiendes a mí, no. Es... A ver, aquí yo soluciones. Que ya hay dinero, eh. Diruá, baño, baño... Leíste, eh. ¿Y qué podemos hacer? Porque cuotas nuevas a subir más. Ah, pues yo qué sé. Pues eh... Empezar a pegar el palo a los... A los... A los iCassles. Yo qué sé. Maña, orini. Solución se me ocurre, eh. Ni... Ni... Está quit... Está quitén. Igual lo veto grapo a besala. Como el grapo igual, ¿no? Igual mejor furgones o... Bueno, pues... Puede ser una solución. Ah, ya. Hay un punky. Hay un punky que viene aquí a... A sacarse el EGA. Ya le voy a decir. Ese... Para los grapos igual. Claro. A fichar ahí a... No sé. Oye, no sé. ¿No tenéis vosotros alguna solución o alguna cosa para hacer? Oye, mira. Llámame a la tarde. Eh, llámame a la tarde. Y yo tengo una... Yo tengo una... No, no. Pero llámame a la tarde, no. Yo te llamo a la tarde. Déjame el móvil. Vas a estar en la sede de ETA. Vas a estar en la sede de ETA. Te llamo a la sede. Es que... 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 Es que al final la vamos a liar, eh. No, 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 no. Que como me presente allí... No, hostia. Diálogo, diálogo. Ya dijo... La gema mierga, ya dijo. Eh... Diálogo. Bueno, bueno. Aquí aparteremos... Hola, hola! Erdiya, puro Erdiyan. Mira, κV está con vosotros, 후 vello! Besteat, tiro a mamá ahí. Erdiherdiyan. Me cago en Xandjoz. Hostia, eh! Eh, arra, ehara! Vamos delicioso! Ol 56, 2 90%! La verdad es que nunca se ha terminado ¡Tenta! 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 ¡Suscríbete! ¡Alejame! ¡Tenta! ¡Alejame! ¡Qué ganglion del nervio! ¡Bien! ¡Suscríbete Raúl ¡No! ¡Tenta! ¡Tenta! ¡Oлам! ¡Así, vamos! ¡No! ¿Cómo te bajamos, Ñeque? Velaunín, Velaunín Velaunín de mandeo Velaunín de mandeo Velaunín de mandeo ¿Ve? Dío, qué pasa, por troquillo No sé, Artáporo Se suelta arriba, del picho de arriba Que me arrena a mi padre No sabe un señor bajito así, con mostacho a los... No sé, como le valesa No sé si le conocerán al señor Que vecino, estamos arriba Y a ese vecino Que a ver si dejan con la maquina de café Ellos sé que tienen una puta mierda La maquina de café Y que a ver si la arreglan a otra hora Que ya es de noche Que no se puede dormir mi padre Que tiene que ir a las 6 a trabajar Que a ver si pueden... Que hasta las 6 no metemos ruido Que ya pues sentimos, eh, haber molestado Y que... Nos poníamos aquí a cafés Y no sabíamos ni la hora que era La maquina del tabaco Tabaco... De 8 milímetros y medio Si es, si es, si es, ya se ve Esta es como la que tengo yo en el Nintendo Que tengo yo uno de matar A ti te gusta Calimocho, chaval A mi... Te han dado unos bales pa' que vayas... Vayas a... A los bares de la cuchilla Beber gratis Eh, Calimocho... Y que... Y mira, aquí hay mali... Y que hacen con la pitola? Me dejan unos tiritos Eh, drogas no Esto es pa' Pa' regalar... No, tengo de la pitola De la otro ya me lo hago con mi compañero Mmm... A ver... Pero... Te sexto... Pero tienes que prometernos que vas a venir a buscar Pistola aquí así... Baño len... Así veas la... Que yo tiro muy bien Que tengo una pistola de estampanar orden No, 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 no... No, 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 no... A ver... Cuidado Pero tienes que prometernos que vas a venir a buscar el teque Vea, pero me dejan de disparar Espana ey... 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 Tiene ey... Espana ey... De torrentino... Que las llevan al reves... Eh... Venga... Pues... Y pa' que hay que hacer pa' apuntarse a esto? Vas a traer dos fotos Para cuando te detengan Para sacar en la tele Dos fotos Y luego 30.000 pesetas de matrícula Y los libros ya te vamos a decir Y luego voy a poder disparar Todos los días que quiera aquí Para tirar Dile al padre Dile al padre Que por hoy no hay más ruido Venga, eh Pero con balín de copas Son guapas estas pistolas La Forrest and Wunger Tienes que hacerte socio De la Letty De la Letty también Otro más Fagocitado por la bestia ¡Qué triste por Dios! ¡Qué triste! ¡Gracias!